Ryuhei Tamura. Aquí hablaremos de Belzebub, que es una obra con una calidad de dibujo bastante superior a la media. O a lo mejor soy yo, que parece que me vuelven loco las historias de delincuentes. Tamura nos muestra un dibujo que oscila entre la seriedad y la caricatura, mostrándonos una gama de personajes con personalidades divertidas y frescas. Unas escenas de acción muy bien dibujadas, además de contar con una pequeña dosis de comedia yechi. ¡Quietas! Humor ingenioso, no como el mío. Aunque también acompañado de un poco de humor absurdo, porque la función principal de esta obra es divertir. Podríamos decir que tiene una muy buena combinación entre crear escenas de acción muy épicas y escenas de humor con personajes al puro estilo chibi. En este aspecto me ha recordado bastante al arte de Murata, que combina muy bien estos dos elementos, aunque Murata está a otro nivel. Las personas que son toda una panda de delincuentes rotísimos, cada uno con unos trasfondos muy bien elaborados, pero de un aspecto más bien estereotipado. Aunque en el otro bando tenemos lo contrario, los villanos o los demonios tienen un diseño muy novedoso. Las pinceladas negras en un dibujo de blancos y grises le dan un toque original y hace más pulido el dibujo. ¡Gracias!